Señor, me dejaron botado en la última parada Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Andrus Y qué bueno que estén aquí Pues sí, como pudieron ver en el anterior video un poco clickbait Les digo que me voy a Colombia Y esto lo estoy grabando justo, justito, justito después Ahorita ya van a ser las 9, voy tarde Voy de camino al terminal Así que, más o menos, intentaré grabarles todo lo posible que pueda del viaje Dulcán Gracias Bueno chicos, ya estoy por subir al autobús Me disculparán el ruido que hay Pero hay, pues, los motores acá Acá está el bus en el que me voy a montar Yo creo que nos vemos ya en Dulcán De acá de Manta, voy directamente a Dulcán Bueno, pues en este puesto estoy aquí como quien dice Rey Porque aquí lo que hago es que me volteo hacia acá Y pongo los pies ahí mismito los pongo Y listo, ahí voy a dormir todo el camino Bueno, creo que estaremos llegando como a las 7 de la mañana más o menos A ver chicos, ahorita estamos casi llegando ya a la frontera Estamos casi llegando ya a Tulcán Ya de ahí va a ser a tomar un taxi y llegar a Rumichaca Que es la frontera entre Colombia y Ecuador Ya son como las 10 de la mañana El viaje ha sido largo Bastante largo Va a soplar Y bueno, nos vemos ya yo creo que en la frontera ya Pues sí mis amigos, acá es que sucedió el hecho Acá luego de grabar esto Me fui al baño Me fui a cepillar los dientes Y al salir el autobús no estaba Me había dejado en medio de la nada Lo único que pude hacer fue tomar rápidamente un autobús en plena calle Que iba hasta Tulcán A ver qué lograba solucionar A ver si lo alcanzaba Pues así seguimos Lo conseguimos Esto es increíble Pues ya mis amigos ya pudieron ver que ya recogí todas las cosas Estaban donde lo dejé O sea ya el autobús no tenía nadie No había nadie en la parte de arriba donde estaba la mochila Que era lo que más me importaba Que era lo que tenía más cosas de valor Pero ya luego de una hora de estar en viaje Y hubo momentos en los cuales estaba en el bus que me recogió En esa estación de servicio Y yo veía de lejos al autobús Y yo tenía ganas de bajarme o no sé Hacerle alguna seña Pero justamente cuando llego acá al terminal de Tulcán Ya ellos iban llegando O sea iban bajando las cosas Y todavía estoy así tembloroso O sea pero como ven Pude recuperar todo La mochila donde tengo mi ropa Y la mochila de mano que tengo Los documentos y otro tipo de cosas Pues la verdad Estén más pendientes Esto me sirve de experiencia Lo que me falta de recorrido Estar mucho Mucho más pendiente Pues bueno ya vamos de camino Al puente A Rumichaca Y les seguiré contando Lo que sucede ya Buenas A mí para retirar Tengo el giro La mejor manera de cambiar De dólares a pesos Yo diría que sería En cabinas de cambio Como eso No aceptar cambios de personas Que simplemente te abordan Cuando te bajas de cualquier taxi O apenas llegas a la frontera Te recomendaría que vinieran A una casa de cambio Mucho mejor Pues bueno amigos Ya estuvimos ahí en la frontera Cambiamos Y pues nos montamos acá Con el señor Que nos va a llevar Hasta el terminal de Ipiales Por un valor De seis mil pesos Pues lo que les recomiendo No cambiar a las personas Que le llegan O los abordan En cada frontera A cambiarles De cualquier moneda A cualquier moneda Intenten buscar Una casa de cambio Por muy Tentativo que suene El precio que quizás Den por fuera O yo Les recomendaría Que lo hicieran En una casa De cambio Está lloviendo En estos momentos Ya dentro de un ratito Estamos en Ipiales Y ahí más o menos Les comentaré A qué hora saldré ya Con el destino a Cali Y después de Cali Que viene lo bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Acá en el terminal De Ipiales Ya compré boleto Se los muestro Este que está acá Es de esa línea De buses Transipiales Es el 2038 Y va hasta la ciudad De Cali El pasaje Me salió En unos Cuarenta mil pesos Aprovechemos Y hagamos un conteo De lo gastado Hasta ahora El autobús Que salió De la ciudad De Manta Hasta Tulcán Costó Diecisiete dólares Luego Acá en Tulcán Tomé un taxi Que costó Tres dólares Tres con cincuenta Que fue la señora Con la que estuve conversando Sobre lo que me pasó Luego allá en la frontera Allí hice un cambio Y cambié De dólares A pesos Cambié ciento veinte dólares A pesos Y me dieron Como unos Trescientos cuarenta y cuatro mil pesos Luego Estando allí Y me monté En un taxi Que el taxi Me cobró Seis mil Seis mil pesos Hasta acá Hasta el terminal De Ipiales Y ahora el bus De Ipiales A Cali Me salió En cuarenta mil pesos Hasta ahora Vamos bien Ya más adelante Les diré En qué otro tipo de cosas Gasto plata Con respecto A lo que me pasó De la mochila Y el bolso De la ropa La verdad Es que No creo En la suerte Arriba hay un dios Y sé que Mientras uno haga las cosas bien Y haga cosas buenas Le van a pasar cosas buenas La verdad Que aún estoy Que no lo creo Que me bajé A cepillarme los dientes Y me dejó botada luz Literal Me dejó botada Me asomé a la calle Me monté en otro bus A ver si lo alcanzaba Y que Con el favor de dios Nadie hubiera robado las cosas Pues Es una recomendación Que les doy Siempre avisen A alguien Cuando van al baño Cuando se van Del autobús Y van a una estación De servicio Avisen al chofer Principalmente Y si no A una persona Que vaya al lado Cerca de su asiento Y que esté pendiente Que se arranca el bus Diga No, no deténganse Que todavía falta alguien Y no hagan lo mismo Que yo hice De otra manera Si bien Si están solos No se bajen Sin su mochila Donde tienen el dinero La documentación Y sus cosas Principales Algo que hice yo Que lo único Que me quedó En el bolsillo Fue Esta cámara Y el cepillo dental Y la crema dental Es algo insólito Todavía no lo creo Ya estaba muy nervioso Si de por si El viaje me tiene nervioso Esto yo no sé Cómo no me hizo Bajar la atención Pues bueno chicos En un ratito Ya salgo a Cali Yo creo que mejor Vamos dejando El video Por acá No sé si se quede corto No sé si quede largo Pero Activen la campanita De notificaciones Para que Vean Qué viene A continuación En este viaje Yo soy Andrews Y nos vemos En un próximo video Oh man This is cool